Ayer se presentó el nuevo OnePlus 9 RT, que es, podemos decir, el heredero del exitoso OnePlus 8T, que a día de hoy se sigue vendiendo y sigue siendo un teléfono súper recomendable, pero hay cosas un tanto turbias, en España al menos en Europa no va a salir, y hay cosas un tanto curiosas alrededor de un dispositivo que, ya os digo, que sobre el papel tiene una pinta bastante buena por prestaciones, por precio, y como digo, con alguna cosa tanto curiosa. ¡Bienvenidos a Movilzona! No tenemos nada extraño o nada que nos llame la atención, ni para bien ni para mal en materia de diseño, porque es un teléfono que sigue bastante lo que habíamos visto hasta ahora con los OnePlus 9 y 9 Pro. Tenemos un dispositivo con estas dimensiones, con este peso, cristal, aluminio, dual sim y, por supuesto, con ese alert slider. Y es que, bueno, como es de la serie OnePlus 9, pues algún que otro detalle, pero básicamente un dispositivo muy similar a los hermanos mayores. Eso sí, no hay ni rastro de Hasselblad. ¿Será que ya no van a colaborar con ellos? ¿Será que este dispositivo en concreto no forma parte de ese acuerdo? Bueno, el caso es que cosas que sí que tenemos en el dispositivo es un desbloqueo facial y un sensor de huellas en la pantalla. Así que a nivel biométrico creo que podríamos estar cubiertos. Una de las cosas que le demandamos a los dispositivos, sobre todo de gama alta, es que tengamos un buen audio. Y este smartphone sobre el papel tiene buena pinta. Tenemos un doble altavoz estéreo, pero también, ojo, tenemos compatibilidad con Dolby Atmos. Y luego, pues tenemos LDAC y, bueno, todo este tema de códex y demás que nos permite disfrutar o tener una experiencia auditiva bastante top. Es un tema en el que yo intento no pasar por alto o pasar de puntillas cuando hago los análisis, pero probablemente sea el tema más complicado de tratar en un análisis, por ejemplo. Si hablamos de las cámaras, hay una muy buena noticia y luego hay, bueno, algo que podíamos esperar, pero yo no entiendo muy bien por qué en la gama alta siguen haciendo esto. Lo puedo entender en un teléfono de gama de entrada, de gama media, aunque no me gusta, pero en la gama alta, la parte buena es que tenemos un sensor IMX 766 de 50 megapíxeles. Este sensor ya lo conocéis, es, por ejemplo, el que monta el Oppo Find X3 Pro con, bueno, estabilización óptica de imagen, un ultra gran angular de 16 megapíxeles con 123 grados de angular. Y luego tenemos una cámara, bueno, os aparece también la cámara frontal, pero tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles. Ostras, es que esto no aporta... Si me dices, no, es una cámara macro o el ultra gran angular tiene también una... Es un telemacro o algo así, no. Es que esa cámara no aporta nada. La pantalla pinta muy bien porque además es de las mejores de Samsung. De hecho, es una AMOLED E4, así que en ese punto, ojo porque pantallote. Un panel de 6,62 pulgadas con 397 píxeles por pulgada. Resolución Full HD+, relación de aspecto 20 no menos. Tecnología HDR10+, una tasa de refresco de 120 Hz. Y ojo porque la frecuencia de muestreo táctil es de 600 Hz. Puede que sea uno de los mejores smartphones no enfocados al gaming que mejor nos sirva para eso precisamente, para el videojuego móvil, porque el tiempo de respuesta va a ser ipso facto. Si hablamos del software, ojo porque lo que ya se venía anunciando y habíamos visto, pues con este smartphone se termina de confirmar. Hay dos cosas principales. Una es que no trae, y esto es importantísimo, Oxygen OS. En China ya sabéis que había otra capa de personalización que era la misma, así los servicios de Google, que era Hydrogen OS, que eso murió. Ahora lo que trae es Color OS. Sí, la capa de personalización de Oppo, porque ya sabéis que OnePlus y Oppo prácticamente ya es lo mismo. Lo que me ha causado curiosidad no es eso, que era un poco lo esperable, ¿no? Sino que en su página web pone que el smartphone viene con Android 11. Sin embargo, vas a ver por todos lados, y de hecho es lo lógico porque Color OS 12 está basado en Android 12, pues eso, que tiene Android 12. Entonces es un poco curioso. Creo que puede ser un error que en la web les ha bailado una cifra y no han puesto Android 12 cuando lo es. ¿Han puesto Android 11? No sé por qué, pero bueno, que sepas esto, que viene con si has probado un Oppo o algo que te va a sonar muchísimo, pero evidentemente, como es un smartphone para China, viene sin todo ese tinglado de Google. Lo digo por si alguien lo quiere luego importar y demás, ojo con eso. Hablemos de potencia, y es que si es un gama alta, tiene que venir con lo más top de Snapdragon. Ya sabéis, ese triple 8 que tanto nos gusta. Y luego tenemos tres versiones, todos con RAM LPDDR5 y con memorias o almacenamiento UFS 3.1. Tenemos un 8 más 128, un 12 más 128 y un 12 más 256. Esto es opinión personal. Creo que OnePlus tendría que empezar a apostar ya, porque algunos ya lo hacen, sobre todo Samsung y Apple, por lanzar algún modelo con 512 GB. A mí no me hace falta, pero me consta de usuarios que necesitan ya más que esos 256 GB de la versión más top. Si hablamos de conectividad, o sea, está apareciendo aquí ahora mismo, pues así a destacar que tenemos NFC, Wi-Fi de todos los colores y sabores, Galileo, GPS Dual y Bluetooth 5.2, entre otras cosas. En batería tampoco hay sorpresa, porque es también un poco lo esperable. Que no tengamos carga inalámbrica, bueno, me parece una cosa que podrían haber añadido, pero probablemente entre eso, la cámara macro y no poner una cámara teleobjetiva y cosas así, han ido rascando para ofrecer un precio muy rompedor. Tenemos 4500 mAh, carga rápida de 65 W, que siempre es bien recibida. Y si hablamos de dinerito, ojo, porque el precio está bastante bien. Recuerda que de momento ese teléfono no va a salir de China, se va a poder reservar a partir del 19 de octubre y el precio, lo que estabas esperando. La versión más cara cuesta, al cambio, 509 euros, que son unos 3799 Renminbi. Luego habría que aplicarles impuestos, si se comprara fuera de China, habría que aplicarle impuestos y todo ese rollo. Este smartphone, de alguna manera, choca frontalmente con el Oppo Reno 6 Pro 5G, también con el OnePlus 9, además los puedes encontrar ya a un precio bastante interesante. No sé qué opinas tú de este smartphone, a mí se me hace raro que no lo lancen de forma global. El OnePlus 8T probablemente fue uno de los mayores éxitos de OnePlus en 2020 y este, que es su heredero, no lo lanzan. Curioso cuanto menos. Supongo que querrán darle un poco más de vida al OnePlus Nord 2, que está ahí diciendo, eh, que yo también soy un teléfono recomendable. No sé qué opinas tú de todo esto, espero que te haya gustado el vídeo, te haya servido y si es así, que le des al like, suscríbete y nos vemos en próximos. Recuerda aquí, en Movizora. Chao. Chao.